Hace unos días estuvimos cubriendo un evento, estuvimos checando el 15-35mm de Canon, versión RF. Me decidí por este lente porque tiene un diafragma de 2.8, aparte es considerado un wide-angle, un lente ancho de 15-35mm, 15mm siendo padrísimo para video y 35mm con el diafragma de 2.8, padrísimo para fotografía. Aparte del lente, también utilizamos el Mavic Air DJI Mavic Air 2. Me gusta mucho este drone porque tiene un diafragma de 2.8, aparte el tamaño, no necesitas una licencia para borrarlo en el estado de Texas donde yo vivo a cierta distancia y también en edición, como tiene un diafragma de 2.8, es muy parecido, bueno, es igual al diafragma, conjugar con las imágenes, con las tomas, para que no sea tan distinto en la edición. Pues sí, la verdad, el evento fue todo un éxito, quedó muy padre. Uno de los consejos que sí puedo darte es organízate, organízate tus cámaras, organízate tus tomas y puedes llegar media hora, una hora antes al evento, hazlo, así puedes ver bien con lo que vas a estar trabajando. También recuerda que los invitados puede que no sepan que va a haber un fotógrafo o un videógrafo, entonces cuando te vean ahí con la cámara, pues se pueden sacar un poco de onda, entonces pues ten eso en mente también. Y recuerda que tú tienes el control, de ti depende cómo salen las fotos, cómo sale el video, prepárate y organízate. Aquí voy a estar mostrando un poco de lo que fue el video, un poco de lo que fue las fotos. Y la verdad estuvo muy padre, fue, es la primera vez que hago un tipo, un evento como este y me divertí, estuvo muy padre. Ahí me vas a ver moviendo a la gente de un lado para el otro. A ver, en este lado, aquí bro, así muy bien, muy bien. Nos ponemos todos, everybody on the picture, everybody on the picture, please. Usted está solo, bueno, me pongo a este lado. ¡Aplaudimos! ¡Una, dos, tres! ¿Puedo poner aquí? Voy a poner esto. Y si te gustó este video, no se te olvide de darle like, suscríbete, cualquier tipo de pregunta que tengas, ponla en el área de comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!